Oh, informe. ¿Qué cartera es en la puerta? No. No. No sé, tú tienes que llevarme el garage. ¿Cartera gay? Atención, porque lo que les vamos a contar ahora es un hecho policial. A nuestra amiga Majo Martina lo robaron una cartera. Todo muy bien amoroso. Una cena benéfica, muchas personas que dicen presente. Brindo por te recuerdo tu cuerpo feliz de tu cara. Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada. Gente fina, gente bien intencionada, gente solidaria, pero... El diablo metió la cola... Y se llevó una cartera. La situación es esta. Majo Martino se olvidó la cartera en el baño. Ella estaba en el baño con Connie Ansaldi. Ella apoyó la cartera en el lavabo, en la mesadita. No se dieron cuenta y siguieron hablando y como que se fueron. Llegó a la mesa y dice... Eso es por boludear en el isterno. ¿Cuánto era la cartera? Una cartera de mucho valor, de marca. Una cartera de Sanel. 7 mil dólares. ¿7 mil? Ahora más o menos la chiquitita debe estar en ese valor. Majo explicó hoy a la mañana que es una cartera que tiene hace muchos años, que la compró en otro momento, cuando el dólar valía otro, tenía otro valor. Lo cierto es que la cartera no aparecía, la cartera no aparecía. Estuvieron hasta las 3 de la madrugada revisando las cámaras de seguridad. La verdad que anoche nos quedamos hasta muy tarde con Locho mirando las cámaras en el Hotel Alvear. ¿Esta lo es? Sí. A ver, pará. Es ella, se fue. A ver, sí, se está. Y bueno, ahí pudimos descubrir todo como venía a la mano. Digamos que todo explota precisamente porque Majo publica Tengo a la chorra en imágenes. Era una invitada a la gala. La chorra, te aclaro, cuando agarra la cartera se la cuelga con la de ella, se va, se fuma un pucho en la puerta de la alvear. Pará, pará. La chorra a doble cartera en la puerta de la alvear. A doble cartera, ella tranquila. Muy sospechosa. ¿Qué fue lo que explicó Majo? Primero, porque después de ese tuit donde dice Tengo la imagen de la chorra, se comunica con Majo. La chorra. Claro. Y esta sería la explicación. Me dijo que fue una confusión, que se la llevó pensando que era de una amiga. La persona está identificada, una editora de una revista muy importante, sin dar el nombre. Una invitada, va. Sin dar el nombre. De hecho, Majo pide, por favor, que no den el nombre. Es editora de gente, te doy más. Empieza con K el nombre. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Karina Noriega. Lo dijiste vos. ¿Y cuántas editoras de gente con K? No, yo conozco a Juliana Ferrini, que no es con K, que me decía... Bueno, todo terminó bien, le devolvió la cartera, se la mandó por una moto, pero ¿quién te quita el mal momento, no? Si no había videos ni cámaras, si no había pruebas... Pasaba. Pasaba. Claro. Pero la devolvió. Pará, si la devolvió no chorra. Una confusión. Por suerte fue una noche con final feliz. Excelente el momento épico en donde el 8 le entrega la cartera a Majo. Hice la cuenta rápidamente, son 3.500.000 pesos a Dólar Blue. No, no, lo compraste antes, ya avisó Ambrosino. Fuerte aplauso para Majo Martín. ¡Bien, Martín, Martín! ¿Qué haces, Majito? ¿Cómo andás? Río sola de ver el informe, no puedo creer el cartera de Gates. Llegó. Pero pará. Porque yo creo que si la devolvió, fue una confusión. Pero como no me la robaron a mí, prefiero que lo diga vos. ¿Vos creés que te la robó y se quiso hacer la Dólar Blue? ¿O qué pensás? Yo quiero creer en la buena voluntad. Me llamó. Yo la conocía, ella tenía re buena onda. O sea, venía... Nosotras nos conocíamos del medio. Ella, bueno, la hacía porque yo prometí no decir su nombre por más que anduvo circulando su nombre. yo lo escuché recién. Ahora digo yo. Está bien, bueno, pero yo no quiero... Ok, ok, ok. No, yo prometí no decirlo. A ver, fue rara la situación. Fue rara, pero quiero creer que fue una confusión, que realmente, bueno, ella lo que me dijo es que una amiga de ella se había olvidado de una cartera en el baño. Y que... Qué casualidad. Y prepará, la amiga no se va con dos carteras después, porque se supone que si es una confusión es porque ella también dejó olvidada. Tendrían que haber encontrado una cartera igual en el mismo lugar. De hecho, en el video se ve que está con dos carteras. Y bueno, si estás con dos carteras, mamita, a no ser que haya sido con dos carteras como una psiquiátrica, o sea, no te confundiste. Sos amiga de lo ajeno. Me estaba llevando la de ella y la mía pensando que era la de la amiga. El tema es que, bueno, si yo me olvido de una cartera y le digo a mi amiga, búscamela, le digo, mirá, mi cartera es así, asá. Fíjate, le doy una descripción de la cartera, porque... Lo típico que uno le va a decir, fíjate que mi cartera es, no sé, roja, chiquita o grande, le decís de qué color. Me extraña, Majo, que vos sos incisiva siempre en las preguntas. Es una piba picante. ¿Qué opinás? Me extraña creer tanto en la inocencia de esta mujer. Majo. Hoy está más tranquila. Mirá, sí, tenés razón. Pero, no, bueno, me da cosa por ella, te digo la verdad. No, claro. Majito, cuando la abordaste a ella, cuando hablaste con ella, ¿cómo la notaste? ¿Qué te dijo? Y lo que pasa que, fue así, ella, nosotras nos seguíamos en las redes, lo que pasa que cuando ella llevó mi cartera, nunca se imaginó que esa cartera era mía, me imagino yo, porque si no, supongo que se hubiera imaginado que capaz que, no sé, yo la iba a buscar o... Y vio el tuit donde dije que yo tenía las imágenes y como yo describí perfectamente qué fue lo que hizo desde que salió del baño hasta que salió del hotel albergar, y dice que se fumó un cigarrillo también, y qué sé yo, que se iba con las dos carteras, yo creo que habrá tenido miedo al escrache de la imagen. Entonces, cuando me llamó, me dijo, no vas a poder creer lo que te voy a decir. Digo, ¿qué? Dice, tengo tu... Tengo tu cartera. Se corta un poco. ¿En serio? Dice, sí, 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 no, no sabés lo que pasó. Me dice una amiga, bueno, me explica, y a mí me dio pudor hasta, ¿viste? Presionar. Majo... ¿Eh? Entonces, me dio pudor todo lo que me estaba explicando, luego que dije, bueno, genial, qué bueno, como que, ¿viste? Me di cuenta de toda la situación. Majo, vos habías estado con ella en la fiesta, ¿sabés? Te la habías cruzado, teniendo en cuenta que la conoces... Sí, la conozco, la conozco. Sí, sí, hemos trabajado... Claro. Majo, lo raro, digo, pensando bien, ¿no? A ver. Como vos también estás intentando hacer y demás, cuando vos ves la imagen en la cámara, que ella está con dos carteras colgadas en la puerta del hotel fumándose un cigarrillo, de ahí ves si se va sola o si aparece la amiga, la amiga ya se había ido, porque es raro, digo, si aparece la amiga y le dice, no, flaca, esta no es mi cartera, ¿qué haces? Volvés a entrar al hotel y buscás de pronto a la dueña. Claro, no, la amiga supuestamente no estaba, no sé qué amiga es, o sea, tampoco sé qué persona se va de un lugar sin una cartera, porque lo primero que haces es agarrar... Sí, ponele... si está medio piquete puede ser. Ponele que se la... Primero, claro, ponele que se la has olvidado, suponte, pero es raro. ¿La amiga dónde está? En algún punto tenés que tener tres carteras, eso la matemática no me da, Karina Noriega. ¿Cómo? Lo dijo Cintia Fernández. No me da la matemática, o yo no sé sumar o restar, que puede ser, pero... No, porque la cartera de la persona que se la llevó es más la cartera de la amiga, que a mi cartera, no era la de la amiga, y la amiga después... No, no es esa, entonces lo que me dijo la chica que se la llevó es que al día siguiente ella iba a ir a devolver esa cartera, o sea, la mía a la otra. No, se hace en el momento, la realidad es que eso se hace en el momento. Yo soy amiga, la supuesta amiga que es claramente mentira de Karina Noriega, yo soy la amiga, a mi me falta la cartera, voy desesperada a buscarla, o sea, no hay manera, revuelvo hasta los tachos de basura, o sea, es una hipótesis, pero es un chamuyo tremendo. Yo lo que te digo, Cintia, no, se enoja conmigo porque voy a estar del lado también del... A ver, que estaba chupada, no, esas carteras, que son, lo voy a decir las marcas porque nunca jamás van a sponsorear acá. Esa Chanel, Cartier, Louis Vuitton, son todos iguales. No, ese bolsito chiquitito, negro. Para las mujeres no, Pollo, te puedo asegurar que no. Las iniciales, mirá lo que te digo. Ah, pero igual, espera, vuelvo sobre esto, Majo, si por más que sean iguales, es como dice Cintia, la llamás a tu amiga y le decís, escúchame, ¿es la Chanel negra tu cartera, trajiste? Primero que si es tu amiga, yo sé todas las carteras que tiene Sandra Borghi. ¿Ah, sí? Total. Porque tiene muchas. Si a mí me dicen, me olvidé tal, si me salgan a buscarme la cartera, yo sé con qué cartera fue esa. Fíjate que si tiene todo. Le mandás la foto. Exacto. A ver, a ver, la cartera que encontraste es esta. Se ve que este tema las emociona. A ver, Majo. Odio de las chorras. Yo le dije, la verdad que me la llevó la cartera, le dije, la verdad no estuvo bueno que te lleves algo que no estabas segura si era, o sea, algo que no es tuyo, no está bueno que te haya ocupado, la verdad que no. Y yo te digo, quiero agradecer a una empleada del Hotel Alvear que gracias a ella yo la encontré. Porque si ella no me ha dado el dato clave porque yo estaba en el baño, me acompañaron, estábamos todos buscando la cartera en el evento, en un momento. Entonces, me acerco al baño y aparece una empleada y me dice, mira, te voy a decir algo, hubo una situación rara con una cartera negra acá porque hubo una señora que encuentra la cartera, muy honestamente, fue y le avisa a una empleada del hotel y dice, apareció una cartera negra en el baño y no sabemos de quién es. Y aparece, justo, estaba en el baño, la mujer que se la llevó, y dice, es mía. La agarró, se la colgó y se fue. ¡Ah, bueno! ¡Ya está! ¡Qué zorra! Esa edad como no teníamos. Por eso me desconozco tan buena, Majo. La cara del pollo. Me desconozco. No, obviamente. No, no. Vamos a decir la verdad. Te hace bien el amor. Entre el Twitter del martes a hoy estás mucho más tranquila porque ayer estaba... Bueno, bajo la espuma. Obviamente. ¿Es verdad que te quedaste a las cuatro de la mañana mirando las cámaras? Obviamente. Sí, estuvimos a las cuatro de la mañana. ¿Por 7.000 dólares? ¿Sabés qué, no? No, bueno. A mí no me gusta hablar de dinero y aparte no es ese el valor, pero no llega, pero en un punto cercano. ¿Pero es titular o es suplente la cartera? No, titular. No, titular. Titular. Son aspiracionales, son esas carteras que vos decís, juntaste un banco y en algún momento... Pero hay carteras suplentes, chicos. Cuando el dólar estaba a otro valor, decís, bueno... Me está haciendo fuck you, un banco a mí. Como si me quiero comprar esa cartera. A ver, a ver, ¿cómo? No. ¿Cómo, Majita? No, digo que... A veces las mujeres... A ver, no me sobra para nada, pero digo, a veces te querés comprar y tener una que te encaje y que te guste. Pero no tenés que dar explicaciones, mi amor. Sí, sí. No, ya lo sé, pero viste que, bueno, todo el mundo habla igual. Además de eso...